Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Estamos en sección ProductHackers. Esta semana nos tocaba hablar de producto otra vez y por eso estamos con el jefe de la sección. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? De nuevo aquí estamos. Muy bien, muy bien. Contento, con ganas, con ganas de empezar. Venga, pues hoy vamos a hablar de producto y por eso tenemos una persona que lleva mogollón de años, muchísimos, haciendo producto digital y encima también marketing y muchas otras cosas. Y además en un proyecto súper relevante y súper conocido. Yo estoy súper encantado de tenerlo aquí, que es Nuño López, que es CPO y CMO de Coches.com. Nuño, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Encantado aquí, a ver si puedo decir algo que sea de utilidad. Pues muchísimo. Yo te he escuchado ya alguna vez que hemos coincidido en algún lado y en un podcast a más que te grabaron hace un año, más o menos, que no lo he escuchado hace poco, y contas muchas cosas. O sea que seguro que salen muchísimos aprendizajes. Como siempre empezamos. Oye, ¿cuál es tu historia? Antes de llegar a Coches.com, ¿qué andabas haciendo tú? Pues es muy cachonde. Es una historia rara. Yo era profesor de universidad en Alemania y estaba allí, llevaba allí varios años y nada, pues un día de repente me llamaron por teléfono y resulta que era el cuñado de uno de mis compañeros de clase. Y me dice, oye, mira, que estoy en un proyecto digital, no sé, te interesaría venirte a España, tal, volverte, tal, a esto. Y digo, uf, pues no sé, yo estoy aquí en Alemania con mi plaza, tal, no sé qué hacer. Yo estaba especializado en inteligencia artificial, que suena de puta madre, pero en realidad yo trabajaba con cajas negras y sobre algoritmos. Es decir, ni cosas que se movían, ni brazos, ni ojos, ni te hablaban. Yo trabajaba en todo el posicionamiento. Lo digo porque cuando hablabas de inteligencia artificial la gente se cree que, oh, cómo mola, Robocop o tal, Terminator. No, más bien una puta mierda pincha en un palo. Conjuntos de datos preestablecidos y pura matemática, y es mucha estadística y tal. Bueno, el caso. Y de repente empecé a recordar a mis padres y cuando me decían, oye, que los dos son profesores de universidad también, no seas el típico profesor vomitón que de repente lo único que ha hecho es hacer la carrera, se hace el doctorado y se pone a dar clase. Vete al sector privado, empieza por ahí y luego vente a dar clase, porque mi padre empezó siendo profesor, como él dice, vomitón, y luego se fue al sector privado durante un tiempo en excedencia, volvió y de alguna manera quería también proyectar toda esa parte a los alumnos. Y entonces dije, bueno, pues venga, voy a coger la oportunidad. Y me dice, bueno, pues ya te llamo, me dice Iñaki Arrola. Y digo, vale, pues te espero. Pasaron seis meses, siete, no me llamó. Y de repente al octavo mes me llama ya y me dice, oye, mira, ¿te acuerdas de lo que te dije de ti interesa? Y yo pensando, qué cabrón, seguro que soy el último que queda que acepta por esta pasta este trabajo, estoy seguro. Y yo, bueno, pero yo no tengo mucha experiencia en web ni nada, no, no te preocupes. Bueno, pues me fui para allá y me vine a probar, me pedí una excedencia de un año y me quedé absolutamente enamorado del proyecto y enamorado de la gente y me quedé. Y perdí mi plaza, pero ya me quedé aquí contento de alguna manera de empezar a crear algo, porque no siempre se tiene la oportunidad de crear. La idea es que la empresa empezó en 2003 con Iñaki Arrola. Él fue andando con la empresa que era autodescuento hasta que yo vine en 2008 para acá y me dijo, oye, que es que hemos comprado el dominiocoches.com, así por las buenas, y que queremos montar algo más transversal, algo más 360 dentro del sector del motor. Y digo, vale, pues nada, pues contar conmigo. Y lo que hice es equivocarme durante muchos años un huevo y aprender muchísimo, porque era esa época en la que no tenías nada más que aprender que el equivocarte y poder. No había libros, no había cursos, prácticamente no había nada. No había gente con experiencia relevante que te pudiera decir. No había nada, ¿no? Eras un palomino ahí en medio de un calzoncillo diciendo, espero que se me vea y que haga algo. Y además entré cuando todos los competidores eran multinacionales y, claro, acojona mucho cuando tienen un montonazo de dinero, de presupuesto y tú eres un proyecto españolito, pequeñito, de capital privado, ¿no? Pero bueno. Antes de meternos en la historia, porque me gustaría que la repasáramos, la historia de coches.com, porque habéis vivido de todo, cuéntanos cuál es el modelo de negocio coches.com y un poquito más de detalle, porque todos hemos estado alguna vez en coches.com, pero seguramente hay cosas de detrás, ¿no?, de cómo funciona el modelo y algunas otras cosas que no todo el mundo tengamos en cuenta. Vale, pues yo nunca lo he definido así, pero ¿os acordáis del coche fantástico cuando había un coche negro y luego su hermano gemelo malo, que era blanco? Sí. Bueno, pues esos coches com y coches net, ¿vale? Nosotros somos el coche negro, somos kit y nosotros somos el líder en coche nuevo en España. Entonces, llevamos un montonazo de años desde Coder Autodescuento y somos líderes para aproximadamente, ahora es una idea, entre el 20 y el 27% de todos los españoles que se compran un coche nuevo nos dejan un líder a nosotros, ¿vale? Entonces, luego está segunda mano y está kilómetro cero, que en kilómetro cero lo tenemos disputado con coches net y en segunda mano coches net con el grupo Shifted, pues es líder. Nosotros también tenemos negocios de renting, de financiación, pero al final, sobre todo, nuestro core ha sido VN y ahora estamos trasvasando también parte de todo ese conocimiento a la parte de segunda mano, al clasificado puro, ¿no? A la venta de coche usado tradicional. Y en realidad nosotros vivimos de eso. Es verdad que luego está también la publicidad y lo que sea, pero en realidad nosotros lo que vivimos es de ayudar a vender coches. Pues ya tenemos un contexto muy bueno, por si alguien no lo sabía. Pero al final, a veces seguramente se asocia más a la publicidad, aunque no sea la parte del modelo más fina. Incluso a segunda mano. O sea, yo no sé por qué, porque Autoscout también es vuestra competencia, imagino, ¿no? Sí, Autoscout, Autoocasión y demás, sí, son nuestra competencia, que son todo, pues, grandes corporaciones o multinacionales. Y cuéntanos un poquito de la historia, así grandes rasgos. Internamente, seguramente, tú tienes en la cabeza como tapas que habéis pasado en coches.com hasta llegar a día de hoy. Cuéntanos un poco estas etapas. Bueno, la primera etapa fue cuando llego y de repente me dice, tenemos el dominio y hemos contratado una empresa externa para que lo desarrolle, ¿no? Y entonces, ah, pues vale, pues claro, como yo tenía poca idea, si vale, programaba y lo que sea por ser ingeniero, pero poco más. Y entonces me llega un portal con el que no estaba nada a gusto y tenemos que salir con él. El primer error, el primer error es que el dominio estaba comprado y tenía un portal ya montado, pues, para andar por casa, pero el portal estaba relativamente bien posicionado. Y lo primero que hicimos, por no tener ni puñetera idea, que eso es lo que hace la gente cuando compra un dominio y cambia el dominio o hace cualquier cosa, de repente cambiamos el dominio y todo lo que tenía era antiguo lo perdemos con el nuevo, ¿no? No se hizo bien las redirecciones y también era una época en la que Google, las redirecciones 301, perdías bastante. Que luego si te vino MadCatch, no, si casi no perdéis con un 301 y casi todo el juice te va del dominio antiguo al nuevo. No. En este caso lo perdías el posicionamiento orgánico y resulta que de estar en internet a desaparecer y tener que empezar de cero de nuevo. Entonces empezamos con un portal con una mala indexación, con un mal SEO y además habiendo perdido el bagaje. ¿Qué ocurría? Que de repente había habido, digamos, una inversión fuerte en comprar el dominio y una necesidad de facturar. Entonces tenías que tener el negocio tradicional por un lado y por otro lado tenías que estar intentando levantar el nuevo proyecto Coches.com y de hecho al principio incluso autodescuento tenía más que Coches.com que ahora ya es un portal muerto y en Coches.com hasta los dos, tres años no empezó realmente a traccionar fuerte. Qué situación, ¿eh? Porque después de haber comprado el dominio que imagino que fue caro, no te voy a preguntar tampoco cuánto fue, pero que... Bueno, o sí, se puede decir. Está en internet, de todo. Dicen desde un millón de pavos un millón y pico hasta 700.000 euros. ¿Está entre esa cifra? Puede. Vale, ok. Vale, vale, vale. Pero es que claro, después de haber hecho esa inversión tener esa sensación, pero bueno, es que hay que construirlo como todos. Al final no... Es una pena perder ese posicionamiento que pudiera tener, pero es que también había que... O sea, teníais que montar vuestra plataforma. Sí, había una manera de poder hacer un buen trasvase, pero de hecho hoy en día me han contratado más de una vez justamente para hacer eso. Para, de hecho, no hacer cosas como le ocurrió al pobre vivo, ¿no? De segunda mano a vivo. Que en realidad para llamar ahora muerto. Porque me escucha alguno de ellos y dice que es un normal primero se meten con coches, no, son un rival magnífico. O sea, la verdad es que solo puedo decir cosas... Es una gran empresa Shipstep. Pues seguimos. Nos hemos quedado ahí... Ha habido un momento y nos hemos quedado mirando. Creía que iba a decir en plan no, mentira, mentira. No, no, no voy a decir nada más. Nos hemos quedado mirando así intensamente. Sí, se me ha quedado. Y bueno, pues estábamos hablando de los cambios, sí. Entonces, después de estar en todo eso, dices, bien, necesito a gente porque el primero que llego a coches como técnico fui yo. Entré como técnico, como CTO, como CMO, como CPO, como todo. Básicamente no eres nada ni eres nadie porque no te dedicas a hacer nada de calidad y en realidad no tienes ni puta idea de hacer nada porque no puedes dedicar el tiempo suficiente para coger expertise. Cosa que le sonará a mucha gente que empieza con una startup y se dedica a mil cosas, ¿no? Hemos estado ahí alguna vez, yo creo. Yo no sé si he salido todavía. Seguimos ahí. Sí, sí, sí. Pues después de eso, dije, necesito empezar a contratar y al cabo, nada, de tres, cuatro meses le dije a Iñaki, Iñaki, hay que contratar, bueno, no, espera, te lo voy a contar mejor. Un día, tocando la web y no es coña, de repente estoy tocando y hago una subida, ni repositorio, ni pollas, o sea, directamente FTP, Zasca y teniendo el temporal, así éramos a pelo, lo que se dice a pelo, ¿no? Entonces, de repente, ahora con la subida, el portal se cae. Estos son como las ocho de la tarde, no había nadie. Y yo, hostia, hostia, el portal se ha caído, me cago en la leche, pasan las nueve, las diez, las once, las doce, la una, las dos de la mañana, pero qué cojones, yo sabes lo que estaba diciendo, el portal no se levanta y digo, dimito, no pasa nada, ¿qué cojones? Tengo un excedente de un año, si se me han pasado dos meses, me cojo y me vuelvo. Y de repente empieza a mirar, no sé cómo Google, que resulta que si dejabas un espacio en un archivo de HT Access, era un bug que tenía Apache por entonces, entonces cogía y no compilaba. Yo había hecho una reescritura de unas reglas en HT Access para unas redirecciones y también para unas expresiones regulares, o sea, para meter unas expresiones regulares para poner unas preti-URLs y resulta que era por un puto espacio. Entonces yo os juro que si no morí infartado, me quedó poco diciendo, pero es que esta gente se va a la calle, claro, y diciendo, pero si esto no lo levantan, no hay negocio, no entra nada. Y entonces fue justo después, al día siguiente, no dije nada, Iñaki, Iñaki, si me escuchas, ya han pasado muchos años y entonces le dije, hay que contratar un desarrollador ya y entonces contratamos a nuestro primer desarrollador, a David Cacerla, un chivo encantador. Y luego contraté un frontend y entonces pues ya empezó esas labores de CTO, esas labores de empezar a coordinar y empezar de alguna manera a intentar generar un equilibrio entre negocio que te está diciendo algo y técnico, no existiendo lo que es en sí producto y no existiendo lo que es en sí marketing en nuestra empresa. Y entonces empezó toda esa evolución, Cochesco empezó a coger tracción, fijamos mucha parte de nuestro core en mejorar el canal de SEO, en mejorar el canal de posicionamiento en buscadores y eso fue realmente también parte de la clave de nuestro éxito. Dominamos en la parte de vehículo nuevo, dominamos también en muchas otras verticales, financiación, en renting tal, tasación, papapapapa. Y eso es lo que nos permitió sin tener casi dinero porque realmente lo habíamos invertido todo en poder empezar a poner, que es otro de los errores, es decir, hostias, empiezas un proyecto con muy poco dinero para invertir. De hecho, incluso hubo un momento en el que vino idealista y todo, pero en realidad no entró, pero no se metió realmente dinero en coches, pues fue más para ir tapando agujerillos, como quien dice que te toca un poco una pedrea en una lotería y te quitas algunas cosas de encima, pues fue básicamente eso. Entonces, hemos crecido siempre también luchando con los presupuestos por contratar gente e intentando generar y atraer talento e intentar cuidarlo, cultivarlo. Somos mucho de cantera también, que es lo que te ocurre cuando tienes poca pasta y dices, ojo, cómo me molaría tener a este, cuánto cuesta, y dices, uff, uff, cuesta más que el CEO. No. Y te dices, venga, vamos a cogernos un junior. Vale, ahí, fresquito, tierno, ahí para poderlo moldear. Y hemos ido creando mucha cantera. De hecho, para nosotros la rotación siempre ha sido bajísima de gente. Normalmente siempre hemos ido viniendo más, más, más. Y la gente que se ha ido, algunos hay otro proyecto que es relativamente raro, pero normalmente ha sido más porque necesitamos ya otra cosa, porque hay algún momento en el que las necesidades vitales de los equipos o de la gente, o la gente se quema, ¿eh? Sí. Porque cuando empiezas… Es normal que haya cierta rotación. Hay gente que ya se quema y dice, mira, llevo ya esforzándome mucho. Solo por cambiar, ¿sabes? Llegó un momento en el que de repente miré alrededor y dije, yo ya no tengo que ser el CTO. Entonces, contratamos a un CTO. Mejor dicho, contratamos a dos CTOs. ¿Cómo es eso? Ostras, a ver, eso… Cogimos desde dentro con la idea de contratar dos desarrolladores y cogimos a dos que tuviesen ciertas dotes de liderazgo y de gestión, que fueron Rubén Sánchez, el CTO actual, y David Aparicio, ¿no? Un abrazo para los dos. Y de repente dijimos, venga, pues como no me decido y soy poliamoroso, voy a coger dos CTOs y a ver qué tal se llevan. Ellos se llevaban muy bien. Empezaron a trabajar y de repente cuando empezaron a trabajar empezaron a surgir las fricciones amables porque nunca tuvieron una fricción real y entonces empezaron a dividir equipos. Un equipo se dedicó a unos proyectos, le llevó a un CTO y otros a otro. Es decir, como parece una figura de un project manager, pero realmente con la capacidad de contratar y de gestionar dentro de un equipo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al cabo de un tiempo David Aparicio pues también le llovió un proyecto complicado y dimitió. Dimitió porque no, pues al final ya no podía más, necesitaba descansar y se quedó Rubén con ello. Y yo creo que de la etapa D en la que David Aparicio tuvo este gran proyecto aprendimos un montón y ahora pues con Rubén Sánchez la verdad es que estoy encantado, estamos encantados porque además nos llevamos muy bien y tenemos una relación muy buena para entendernos después de tantos años. Anda que no me ha tenido que aguantar los dos. Y entonces, mientras tanto, yo me quedé con marketing y producto. Pero claro, al yo haber empezado en un CTO y poner un director técnico y haber empezado la parte de producto, para mí era una conceptualización muy importante el que se habla con negocio, se miran los requisitos, hacemos una async, que es lo que es cuando un técnico habla con alguien de negocio de producto sobre algo y le hace ver si eso es demasiado costoso en desarrollo, no en tiempo, si hay otras soluciones, si no ha pensado en algo, mientras se va conceptualizando toda esta parte, hasta que ya se tiene el producto que se quiere, se pasa a UX, se empiezan a hacer partes de diseño, sea más low fidelity o high fidelity y entonces se vuelven a mandar a técnico, se prioriza cuánto sería y a partir de entonces ya se decide y dices, joder, pero entonces aquí en realidad producto tiene mucho sentido que tenga una capa por encima y entonces empezamos a configurar esa parte en la que Rubén, el CTO, Rubén Sánchez, llevaba toda la parte técnica e iba enfocándose muchísimo a la mejora de procesos y a la mejora de los desarrollos y a la excelencia e iba dejando en la parte de producto que recayese toda la parte de decisión sobre qué cosas tal, siempre y cuando producto, previamente había estado hablando con ellos para ver qué cosas eran integrables que no y si desde el equipo técnico te dice el director técnico tú fumas, pues tú ya sabrás que como se lo pidas pues a lo mejor lo que te va a ocurrir es que te acabes pidiendo un colocón y acabas tardando en sacar el desarrollo y entonces fuimos metiendo cada vez más gente en producto y marketing ahora mismo en técnico pues no llegamos a 15 personas y en total en todo producto con UX, con arquitecto de UX y tal pues seremos unos 20 y algo y luego está marketing ¿y en total cuántos sois ahora en coches? 60 y pico ¿es que eso son marketing y comerciales? Sobre todo es cachondo pero hay un montonazo de atención al cliente nosotros llamamos simplemente al usuario para saber qué tal le ha ido no le vendemos nada simplemente decimos oye qué tal has hecho una solicitud ¿te podemos ayudar? ¿qué tal te ha ido? ¿te han atendido bien? ¿y esto es para saber qué es el ID ha ocurrido realmente o no? Sí, sí cualificamos el ID ayudamos a vender y también ayudamos al que compren pero es lo que quieres ¿no? ¿quieres que te damos otro sitio? nosotros trabajamos con todas las marcas de coches entonces nos da exactamente igual lo que queremos que el cliente esté desfecho y que realmente se quiera comprar lo que necesita también muchas veces tenemos acceso a ofertas que los concesionarios no tienen fácil de visualizar entonces nosotros muchas veces también utilizamos el teléfono o la llamada para cuando lo entendemos le mandamos la oferta y dice que tengo este coche de stock por este precio no sé dónde pues me lo compro me voy a por él si es justamente lo que necesito y entonces pues genera ese network por eso una parte importante eso es unos brokers de coche el que te ayuda a encontrar el coche que quieres lo más económico posible dentro de las posibilidades sí a lo mejor muchas veces si quieres económico es que es una oferta que te interese que te guste es decir hay gente que prefiere tener algo más cerca con menos oferta y hay gente que no le importa desplazarse súper lejos simplemente por tener un buen precio también para vosotros lo que pasa es que cada usuario si compra un coche le vais a sacar rendimiento si no no efectivamente entonces te interesa que esté contento porque tú te debes al usuario y no tanto al concesionario claro y si compra bien y si no compra pues que no hable mal de nosotros al revés que intente decir jo pues al menos se preocuparon o al final mira lo cogí en el de abajo de mi casa porque mira era más cómodo y ya había empezado a hablar con él y se me hace raro difícil porque también hay mucha parte que los comerciales tienen en la concesión de la capacidad emocional de atrapar al cliente muchas veces son muy buenos en eso y entonces se ganan al cliente y luego es muy difícil venderle absolutamente nada lo cual también está fenomenal pero bueno ese es el paradigma mientras tanto les podemos ofrecer servicios si los piden quiero un seguro quiero no sé qué o no me lo he pensado mejor quiero un renting para particulares para tal entonces todo eso lo tenemos en coches claro porque vuestra recurrencia media si yo me compro un coche o sea vosotros hacéis súper bien vuestro trabajo y yo os compro un coche hasta dentro de 6 o 7 años no voy a volver a utilizar vuestro servicio si la recurrencia es una puta mierda claro la retención si que la trabajaréis bastante con usuarios con lo que es usuario visita para convertirlo en lead pero pero claro luego ya claro o sea a mí es que estos modelos en los que si haces bien tu trabajo pierdes al usuario durante los próximos 6 años joder lo que siempre hacemos es que luego le decimos oye tienes que revisar te interesa necesitas algún servicio para el automóvil mola depende te vamos poniendo en cochescom solo solo ofertamos servicios que sepamos o sea una de las cosas yo estuve durante un tiempo dirigiendo la empresa entera hasta hace hasta mayo del año pasado que vino Gerardo Caballos contratamos a Gerardo Cabañas y yo me pude dedicar en cuerpo y alma a ser director de marketing y producto porque en toda esta evolución que nos he contado después de haber empezado a montar los dos equipos llegó un momento en el que Iñaki había desaparecido porque estaba super enfocado desapareció entre comillas super enfocado en los fondos que es un que es un crack en eso y entonces iba vigilando que coches fuese yendo pero lo iba vigilando y me encontré yo de repente siendo como una especie de director general sin comerlo ni beberlo tampoco creo que UEC haya sido el mejor director general tampoco creo que haya sido el peor porque al final todos los años mínimo hacíamos un 30% mejor que el año anterior oye pues quisiera yo un director general yo me casaba con eso yo eso vamos adelante sí y entonces llegó un momento en el que quería desligarme tanto de la dirección y quería quedarme con producto y marketing a tope para intentar crear cosas y entre todo ese ese amalgama de cosas pues ha venido esta historia de que de repente es raro de poder haber sido el CEO el director general a dar un paso atrás y decir pues no yo me quedo con director de marketing y producto que ya es la hostia porque son dos partes super gordas y al final mueres infartado cada día pero bueno mueres con gusto pero yo creo que tiene mucho sentido vamos que llega un momento en el que dejes pasar a otro por lo que sea no sé o está más capacitado o simplemente es que el trabajo que hay no te satisface tanto sabes yo vamos me parece que tiene todo el sentido el mundo no sé cómo lo veis pero sí hay mucha gente que no lo entiende y no lo entendía pues muchos allegados míos y familiares pero tú eres tú eres tonto tú te das cuenta que si haces eso te estás pegando un tiro y digo pero ¿por qué voy a hacer algo que creo que otra persona pueda hacer mejor mientras a mí me dejen hacer lo que quiero hacer mientras me dejen hacer que es siempre el punto creo que aquí se puede hacer un buen tándem y puede funcionar si alguien se dedica más a la parte de negocio llevar más una cuestión más por encima estratégica más superficial y luego también la parte comercial que yo he sido lo que he sido muy malo como comercial y era lo que venía que era en plan si tú te querías comprar o viene un cliente que quiere vender a nuestros usuarios algo es decir cualquier marca o tal y no nos gusta le decimos que no y dices venga hombre solo dices para hacer publicidad te lo prometo a mí hay gente que me conocía porque me decía oye que quiero anunciar no sé qué tienes eso no te va a funcionar aquí no bueno pero te compro unos si me lo vas a comprar me parece fenomenal pero es que no vas a volver prefiero que cuando vaya yo a ti o tú tengas algo que funcione vengas porque si no te vas a quedar decepcionado y esa siempre ha sido mi idea ¿por qué? pues porque yo no vengo del mundo de empresas vengo del mundo técnico me quedo en el mundo del marketing del producto que es lo que realmente me apasiona y entonces siempre lo he visto así es en plan te voy a dar lo que necesitas y Cochescom se construyó con eso te damos lo que necesitas a ti usuario siempre y al cliente también es en plan no te voy a vender algo que no funcione y si sabemos que no va a funcionar y aún así insistes yo te voy a decir ya lo que quieras pero que sepas que te lo he dicho eso también nos ha ocurrido no decimos a alguien adjetivamente no me gustas y dices no no o sea tu dinero me encanta pero me gustaría que viniese esta vez y otra vez y otra vez entonces prefiero esperarme si veo que no si tú insistes pues no metes y bueno fue ese como un poco el cambio la ruta de haber empezado de director técnico medio acabar de director y luego dar un paso atrás hacia un lado y hacia atrás y quedarme con la parte de marketing y producto hemos estado dando vueltas a producto porque ya has hablado tú de producto un poco de varias cosas de cómo habéis evolucionado en Coches.com el producto cómo empezaste toda la parte técnica y luego te fuiste yendo a producto pero había interrelación con el CTO y demás por tangibilizarlo ¿cuál es tu visión de producto? primero ¿qué es para ti el producto? porque a veces es complicado ponerle límites mira pues para mí para mí el producto es la aproximación perfecta que tenemos que tener a las necesidades de nuestros clientes usuarios entonces todo el resto no somos más que una commodity para llegar a ese punto me da igual que sean frontends backends UX que sean arquitectos me da exactamente igual entonces para mí el producto es un equipo que tiene que estar súper bien 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 entrenado y confluye todo no puedo entender producto sin que estén los backends developers sin que estén incluso sistemas te diría y en los frontends developers todos hacemos un trabajo entonces si quieres de alguna manera poder estar bien sincronizado yo creo que tienes que entender todo el producto de una manera unitaria nosotros trabajamos en Agile como la mayor parte de las empresas del sector y las dinámicas que tenemos muchas veces tienen que ser conjuntas porque tenemos que entendernos comprendernos tenemos que apoyarnos y sobre todo intentar sacar que el talento en todos los equipos contribuya muchas veces te das cuenta en el equipo técnico que hay mucho talento enfocado a técnico que podrías intentar sacar para que ayuden la parte más de generación y de creación del producto los técnicos siempre van a tener normalmente una ventaja competitiva que están al lado de la tecnología entonces lo que siempre hemos hecho es crear una atmósfera para que esa interrelación sea lo mejor posible entonces es bueno que se hagan dinámicas desde si se quiere fuera del curro fomentes cosas fuera del curro si quiere la gente que quiera o lo que sea para que se conozcan en plan venga hoy día quien quiera cañas cañas todos juntos todos tal fomentar mucho que haya una relación fuera y una relación dentro no porque nadie tenga por qué ser amigo el trabajo es trabajo y a estas cosas va quien le da la gana ya bastante agradeces a una persona que has contratado que venga a trabajar y haga su trabajo fenomenal no faltaría más la obligación de salir a ningún tipo de dinámica pero luego dentro tienes que también hacer lo mismo y fomentar ese trabajo entonces nosotros desde tenemos una cosa que la llamamos los días de la marmota y muchas veces me gusta el nombre de la marmota se repiten se repiten en este caso en vez de cada año cada mes y medio en vez de cada febrero y una de las cosas es que la persona cada uno trabaja en lo que le da la gana no lo dice nadie en qué debe trabajar entonces tiene su propio proyecto o tiene ideas y quiere llevarlas o quiere investigar entonces durante el día después de terminar el día justo en el último momento te dedicas a hacer unas diapositivas unas slides para MPPT y al día siguiente se lo presentas a toda la empresa entonces tú tienes a lo mejor 30 personas cada X días trabajando en lo que les da la gana intentando promover la innovación nuevas tecnologías sobre todo los técnicos súper típico es que he visto esta tecnología que es la polla sí, sí, sí me encanta me encanta pero eso no va a hacer que esto sea un tiro pero y él dice muy bien pues el día de la marmota hago lo que me da la gana y pienso trabajar en esto o aprender esto o montar esto en esto y tienes todo el derecho de hecho muchos de los proyectos entre ellos el proyecto Paycard que hemos sacado salió en parte de una marmota de la creatividad de la gente y ves como un frontend junto con un UX con un diseñador de Wii con el arquitecto de UX también están todos trabajando se juntan libremente y hacen cosas maravillosas y eso solo se puede hacer si tienes realmente un equipo de producto que sabe lo que están haciendo el resto que saben cómo pedir que saben entonces eso es algo que creo que tiene que fomentarse yo creo que muchas veces el director técnico se ha convertido en realidad en un director de producto es alguien que está gestionando mucho más que la parte técnica de hecho es el interfaz con negocio cuando en realidad un director técnico lo que importa es que sepa de tecnología y de gestionar proyectos y tal y el resto que me lo diga alguien yo tengo que ser muy bueno en esto y muchos CTOs se han ido convirtiendo en eso o mejor dicho les han convertido en eso de hecho muchos tienen aspiraciones de decir bueno soy técnico pero es que yo tengo aspiraciones de poder proyectar más de quiero montar proyectos ayudar a no sé qué y dices yo creo que eso es más que un CTO es un director más de producto no digo que uno sea más que otro ni mucho menos pero digo que como que va un poco más cercano a negocio en vez de tan cercano a la tecnología entonces con estas dinámicas también entiendo que atajáis el problema que pasa en muchos otros lados de que los departamentos entre sí casi no se pueden hablar o cosas como cuando escuchas es que tal departamento necesita dicen no que no no hay tal departamento lo necesitará la empresa el producto o lo que sea pero que no es que marketing quiera algo porque le dé la gana sino que hay una necesidad superior y a veces esas luchas internas hacen que cada uno parece que compita por lo suyo sí yo siempre he creído que en una empresa el número de subnormales y gilipollas que están trabajando contigo es absolutamente inversamente proporcional a la cantidad de comunicación que tengas con ellos entonces tú dices que tengo muy poca comunicación hay muchos gilipollas y muchos subnormal entonces ¿por qué? porque no es que la gente sea mala es que no nos entendemos y muchas veces creemos que nuestros problemas tienen una solución fuera no somos capaces de ver que nosotros somos los responsables y empiezan las fricciones entre equipos empiezan las descoordinaciones empiezan un a hablar de otro porque claro fíjate lo que han hecho nosotros eso lo atajamos con que tiene que haber mucha comunicación y yo eso iba a quedar esto súper horrendo decirlo aprendí de Steve Jobs en realidad lo leí hace mucho tiempo una cosa que dijo Steve Jobs antes de que creases nueva sede y era en plan el secreto de Apple fue hacer que todo el mundo se hablase también entre otras cosas decía el secreto de que hablaban sobre todo de la productividad de la gente le preguntaban y yo me di cuenta de que era verdad me di cuenta de que había ocurrido y fui preguntando a mis amigos y diciendo oye que tal en tu empresa con la gente gilipollas aún y cuánto hablas con no sé quién no y cuando te llevan a este tipo de dinámicas no y digo vale entonces fui hablando con gente de todo pero que estaba en gran empresa en pequeña y dije me cago en la leche es que es eso el problema es que no hay comunicación y entonces fomentar esa comunicación genera mucha productividad en la empresa genera buen rollo genera el poder retener el talento porque la gente dice me gusta la gente con la que trabajo eso es lo que tienes que o sea uno de los trabajos de los directores de equipo y de los directores de empresa es la gente tienes que hacerla feliz no desde un punto de vista tonto de te voy a regalar cosas y te pongo fruta y lo que tú cojones quieras eso está muy bien nosotros hacemos cosas de esas y tal pero no es eso es realmente que haya comunicación que la gente se aprecie que bueno me ha encantado tío estaba pensando que entonces el gilipollas index es inversamente proporcional a la comunicación que tengas con la gente de tu empresa de aquí un americano se acaba un libro de 200 páginas seguro tío para mí tiene mucha lógica porque a ver al menos a mí me ha pasado en mi día de un montón de veces que no conoces a alguien y tienes como un prejuicio yo que sé pues pareces tirado parece no sé qué entonces si no hablas con alguien es más probable que le veas problemas que que veas lo buena gente que es que luego cuando hablas con la gente el 90 y pico por ciento son personas de puta madre y yo entiendo eso que claro si tú estás en una organización donde la gente lo único que te hace es pedirte mierdas que no sabes ni para qué son y no hablas con ellos pues normal que generes una mala imagen de ellos claro claro es que no sé es como algo que nos ocurre a todos con la gente de negocio muchas veces de repente desde consultoras que van a vender y con quien hablan es con la persona de negocio y se siente absolutamente incomprendida como diciendo pero si estoy intentando hacer las cosas bien y básicamente tú tienes tu idea en la cabeza y eres incapaz de ponerte en mi piel y de entender lo que me pasa hasta cuando estás en la propia empresa que eso es lo más perjudicial porque cuando el cliente lo tienes fuera pues bueno se acabará el proyecto lo entierras y ya está pero eso le ocurre a muchos consultores por los que se queman de la consultoría pero sin embargo cuando tienes dentro es como tener al enemigo dentro y dices ostras eso es peligroso siempre así que yo siempre digo eso fomentan mucho la comunicación la buena por ejemplo nosotros en todas nuestras retros hablamos los unos de los otros y nos hablamos de cómo nos hemos sentido eso no significa que nos demos la mano lloramos y nos besamos y tal pero tenemos los niconicos que sabéis lo que son los niconicos son unos tableros emocionales en los que la gente dice cómo se ha sentido a final de día entonces cada uno va poniendo ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe? niconico con K suena japonés tío podría ser no me sé el origen y algunos lo tenemos los digital otros lo tenemos analógico es muy chulo porque los analógicos son como un whiteboard donde con rejillas pone el nombre de las personas y cada uno va poniendo un emoticón cada día de cómo se ha sentido y al final de la retro que en nuestro caso son 15 días hablamos de qué es lo que ha pasado oye y en las dailies también si vemos que preocupantemente dos días alguien ha puesto un rojo por ejemplo dos cosas rojas que verde ha sido un buen día azul normal rojo malo y puedes poner emoticones para darle un poco de contexto pero y dices ostras ¿qué ha pasado? no pues es que joder es que no terminan estamos haciendo hemos estado subiendo en QA y resulta que hemos tenido que devolver porque ya cuatro veces que hemos dicho lo mismo y no funciona ¿cuántas veces no ha ocurrido eso? decir hostias llega en el QA negocio o front quien sea y le devuelve a técnico porque no funciona le devuelve a front en total todo eso lo que hacemos es lo sacamos desde un punto de vista emocional y lo tratamos y desde otro punto de vista funcional en plan esto no tiene que volver a ocurrir ¿cómo hacemos? entonces se basan esas retros en lo bueno lo malo por lo de mejorar y al final intentamos siempre que esa falta de comunicación o ese problema que ha existido que puede empezar a enquistarse se resuelva antes entonces la gente acaba mejorando su productividad y acaba trabajando más feliz porque sabe que hay un sitio donde puede decir lo que piensa y hay un sitio donde se puede intentar solucionar los problemas se sacan y solucionan y luego hacemos retros conjuntas todos los equipos ahí va canal ¿vale? es una especie de mocaque en plaza y todos yo estoy en medio me llueve todo y entonces se dedica todo el equipo de marketing producto técnico editorial todos ahí juntos ahí haciendo las mega retros ¿no? ¿una vez al mes? ¿o cada cuánto? eso lo hacemos una vez o dos veces al año en plan a lo bestia para ver si hay cosas que no se han sacado con las retros de cada equipo luego hay cosas muy molanas que hay que hacer que es cuando alguien lo hace bien hay que decirlo somos muy proclives porque sinceramente a veces tenemos vergüenza porque nos sentimos tontos y lo que te digo no hay que caer en el buenismo no somos una empresa de buenistas de ah no pasa nada no es un es un buscar el entendimiento y decir oye si has hecho algo cojonudo díselo porque esa persona se motiva un montón entonces de repente a veces estás en una de UX jo pues es que este mes hemos estado haciendo asinks con un técnico yo que sé con Salva y jo ha sido fenomenal se ha volcado un montón lo ha hecho muy bien lo pones en la pizarra en lo bueno y luego envías un correo diciendo mira Salva mira lo que ha dicho la gente que le ha encantado como ha trabajado contigo estos 15 días y eso a la gente le gusta muchísimo y además sobre todo coge cariño sus compañeros y dicen hostias hablan bien que cuando tengas un problema no va a ser ese mismo gilipollas el que te ha producido ha sido joder pero es el mismo que ha dicho que ha hecho un trabajo fenomenal no lo miras si ha dicho que ha hecho un trabajo fenomenal claro es más difícil y eso se fomenta pero bueno o sea que son como retros pero basadas un poco en lenguaje no verbal porque además esto de los nico nico y todo eso se ha estado mirando por ahí es súper curioso tío lo de los emojis y toda esta historia sí hay una parte que es súper funcional que se ponen todas las tareas del sprint y se va viendo que se ha hecho y que no se ha hecho y por qué y por qué hemos llegado por qué no dónde ha habido problemas se van sacando y se van solucionando y al terminar todo es cuando se habla de la parte más emocional como si sacásemos un paquete de Kleenex ahí empezamos todos sí pero mola más porque es que cómo me he sentido yo es que he leído bastante sobre comunicación no violenta y lenguaje no verbal y toda esta historia perdón comunicación no violenta creo que antes he dicho lenguaje no verbal no no comunicación no violenta yo antes me encabronaba muchísimo y con el tema de la comunicación no violenta empecé a entender un poco cómo gestionar esas cosas y hay una de las bases que es que tú siempre tienes que contar cómo te has sentido o sea que utilizar esos superplazos para dar hostias no sé si lo veis pero tiene un bíceps del tamaño de mi mano o sea ya más extendida cuando yo no peso ni 65 kilos si escalas te lo regalan o sea te lo regalan en clases de escalada tú vas a clases de escalada y te lo regalan entonces aprendí mucho del tema este y al final lo que cuentas siempre es cómo te sientes tú porque los hechos vale es una cosa que están ahí pero cada uno puede haberlos percibido a su forma personal pero cómo te has sentido tú solo lo has sentido tú o sea entonces tú lo que expresas es pues eso esa sensación y el otro tiende a entenderte hay un ejercicio de empatía ahí y tal no sé muy curioso tío o sea nosotros por ejemplo las retros hacemos una vez al mes pero no entramos en ese tema o sea hablamos de lo bueno lo malo tal y al final lo malo terminan siendo tonterías de la oficina hace frío bueno tonterías a lo mejor para mí son tonterías pero salen cosas interesantes pero a lo mejor con las emociones tío puede ser un rollo distinto una cosa que has dicho muy interesante lo de la temperatura y la oficina por ejemplo no por lo que sea la temperatura y la oficina ocurre con los adolescentes igual un padre le viene con la mierda del siglo el adolescente me ha dejado mi novio me ha dejado es el fin del mundo joder y tú dices como padre menudo gilipollas o sea no se ha acabado nada no te estás poniendo para él se ha acabado el mundo entonces cuando tú gestionas la emocionalidad de un adolescente tienes que tener mucho cuidado de no ridiculizarle porque entonces lo que vas a hacer es bajar la comunicación que va a tener hacia ti no significa que tengas que darle la razón ni nada esto es lo mismo o sea al final aunque por ejemplo a mí me vienen a veces con lo que yo digo tonterías de más microondas más no sé qué la cosa es escuchar luego ya se tomará la decisión que hay pero la cosa es escuchar luego ya se va hablando y se dice oye esto tiene más menos sentido y ahí va a depender también las buenas dotes de gestión de uno de decir he sabido capear que me han pedido esto y al final mira pues hemos tirado por otro lado o me lo han colado me han hecho un gol porque o he sido un cafre y un animal bruto he dicho que no porque es una puta gilipollez y entonces anda que no me habrá venido a mí a veces de dentro como si hubiese sido un eructo que te viene y te paras en plan me cago en la leche menuda gilipollez me acaban de pedir me acaban de decir o sea no me puedo creer que cosa más ridícula y en vez de decir eso pues coges y dices venga uno, dos, tres y dices venga a ver vamos a vamos a entenderlo me estás pidiendo una freidora en la cocina o sea no me fío de vosotros de que bajéis la puta tapa del baño y me estás pidiendo una freidora o sea tú no sabes cómo coño se va en esto que seguro que me encuentro y ratas y bucaracha dentro cuando lo estoy friendo y tal entonces puedes decirlo en muchas maneras a decir no te pienso comprar tu mierda de freidora ¿sabes? la freidora es como una coña que siempre tienen conmigo porque dije que antes muerto de meter una freidora en la oficina porque han ido pidiendo desde máquina de hielo se la di no sé qué con unas chorradas que van pidiendo que son fáciles de dar pero pero esa esa es cachamba me gusta lo de la freidora tío me lo quedo también la puta tenéis otra cosa si no recuerdo mal que me había escuchado era cómo gestionáis el cuando no se puede hablar con alguien porque está en modo en modo currar ah sí tenemos dos la antigua que es un chaleco amarillo tenemos chalecos amarillos que son reflectantes entonces si tú quieres máxima concentración te pones chaleco amarillo chaleco amarillo significa que nadie te habla nadie te saluda nadie se comunica contigo tú pones en el en el slack y todo que estás off y ¿qué significa? que necesitas concentración y la gente tiene que respetarlo tienen que ser tiempos limitados lo que no puede ser es que yo me tiro tres días con un chaleco eso no hay ¿vale? tienes a lo mejor puedes estar un día entero de un día cuatro horas cinco horas pero sobre todo es ese respeto por el espacio hay una cosa que les ocurre sobre todo a los fumadores y es como un fumador arrastra al resto a mí me importa una mierda que los fumadores bajen cinco o seis veces a mí lo que me molesta es que un fumador moleste a otro fumador para decirle vámonos a bajar a fumar es en plan respeta su tiempo respeta su tiempo o sea tú estás trabajando baja lo que te dé la gana él también pero si está concentrado y está en un periodo bueno no le interrumpas entonces al final el chaleco te permite ir gestionando también tu propio tiempo y es en plan intentamos fomentar que la gente respete el tiempo de los otros y es en plan que no que sé que te parece lo más normal le bájate un pitillo pero al menos que los dos estuvieras súper sincronizados porque yo que sé estáis sincronizados con el periodo o algo así pues que se pueda ocurrir al cabo de equis tiempo pues esto lo mismo dices pues lo hacéis si no déjale en paz déjale en paz ya bajará pero a mí esas cosas que de repente alguien esté trabajando y venga oye perdona te bajas a fumar me mata y eso que a mí no me importa que bajen 50 veces es que no me importa pues en plan pero cuando tú quieras no cuando alguien venga a interrumpirte y el chaleco te permite poder gestionar eso de manera directa entonces tenemos desde el chaleco hasta ahora que están unos LEDs que pegamos en la parte de atrás con un imán en la parte de atrás de los ordenadores con luces entonces los que son project managers o directores o tal se lo ponen y tiene una luz verde de me puedes molestar todo lo que te dé la gana sin luz que es bueno como puede estar cualquiera y en rojo que es en plan ni me mires que muerdo que estoy haciendo cualquier cosa entonces eso genera mucha productividad porque la gente cuando quiere concentrarse dice me cago en la leche me quedan 3 días de sprint o me pongo las pilas con estas tareas que en estas tas que tengo aquí o no o no termino el sprint entonces la gente se concentra y dice me pongo el chaleco me pongo tal o lo típico y le ocurre a mucha gente que gestiona proyectos que no te interrumpen porque hay mucha comunicación en la oficina no porque te interrumpan con chorradas y eso muchas veces necesitas gestionarlo entonces ponerte un chaleco encima significa que déjame en paz y lo que te digo no hay comunicación ni de hola ni de nada tú estás muchas veces se ponen los cascos o lo que sea hay gente que no sabe trabajar con cascos entonces más cuidado tienes que tener de decirle oye buenos días que tal tienes un chaleco no le saludes entonces eso eso está chulo y lo de las luces pues ya es la tontería de la evolución tienes uno que es estado policial que eso que eso es cuando ha habido una cagada hay un algo que se ha caído sí sí que es en plan si viene algún comercial y de repente ve a alguno de los ornadores en estado policial se da la vuelta que lo van a mandar a tomar por culo fijo y bueno tío me encanta tu visión de producto desde las personas o sea me flipa me está molando muchísimo o sea tu visión de cómo hacer producto cómo gestionar la empresa a través de de las personas la interacción entre las personas es que es muy raro ver a alguien que tenga tanta capacidad de entender los problemas que tienen las personas para sacar su trabajo día a día porque por lo general nos ponemos en el otro lado en el venga tú déjate de tonterías y curra ya pero es que esas tonterías lo que has dicho tú me están marcando mi capacidad de concentración me están marcando el tiempo que tengo disponible mi ánimo mi energía y que todos tenemos mierda en nuestra casa y que o el trabajo es un sitio donde yo pueda focalizarme en el trabajo o si no me traigo mi mierda mala el trabajo y ahí no cunde nadie justo de hecho eso los niconicos sirven un montón cuando tienes mal cuando la gente está de mala leche le ocurre mucho a los padres cuando no duermen cuando son primerizos los tienen pequeños que vienen a veces de una mala leche tremenda normal ya directamente el primer día ya ves el rojo y ya preguntas oye que tal no que tú duermo fatal entonces ya la gente dice muy bien pues estar un poco suave con este que está teniendo unos malos días no le atoseguemos y de alguna manera gestionando eso la gente se siente a gusto el absentismo laboral en coches es es inexistente o sea aparte porque puedes luego teletrabajar y cosas pero que no existe no tenemos que gestionar el que nadie no confiemos en lo que haces en plan no es que estoy enfermo pues estás enfermo yo confío en lo que me dices es que o haz lo que pero ¿por qué? pues porque al final saben que se les va a entender se les va a comprender que luego siempre te puedes tener caraduras lo sé en todos lados pero para eso tienes que tener también la visión de coger la cara dura agarrarle y decir lo siento búscate un sitio donde a lo mejor encajes mejor aquí no otra cosa pregunta que tiene mucho que ver con tu doble título un segundín me tengo que marchar chicos seguimos nosotros ha sido un placer tío de verdad me ha encantado igualmente y nada yo marcho seguir vosotros cerrarlo súper interesante me ha encantado lo que pasa es que me tengo que marchar a una reunión corre Luis a vender eso es lo que importa pues tienes el doble título CMO CPO líderes producto y líderes marketing históricamente pues marketing siempre en las empresas tiene como una yo siento que tiene como una lucha con casi todos los departamentos a veces incluso hasta con producto por cosas como en empresas donde están separados porque el producto hace cosas y marketing se entera un mes después de que tenemos una nueva funcionalidad parece mentira pero pasan esas cosas ¿cómo debe ser para ti la relación entre marketing y producto teniendo en cuenta que en tu caso tú tienes los dos roles? pues es muy buena pregunta porque cuando de hecho contrato a alguien necesito saber en qué equipo ha recaído qué cosas ejemplo bueno primero por cierto me voy a quedar con lo que has dicho de sale una nueva funcionalidad si no te lo recuerdo recuérdamelo pero hay una cosa interesante con eso y es a ver si yo voy contratando a alguien y les tiene una entrevista le digo muy bien ¿tú te dedicas a producto UX? sí ¿qué haces? yo diseño ¿y para ti qué es diseñar? pues hacer los interfaces ¿pero low fidelity o high fidelity? no, no yo low fidelity vale ¿quién hace los copies? no, marketing digo ¿marketing te hace los copies? sí dices what the fuck y entonces tú solo haces donde va a ir y tal sí, sí, sí digo joder pero si realmente vosotros yo creo que en UX es donde vosotros necesitas hacer los copies de toda la puñetera web otra cosa es que luego venga marketing y os haya dado unos tips antes en plan oye mira te pongo unos condicionantes unas barreras tal antes te doy unos objetivos y tú ya te buscas la vida pero no me jodas que ellos hagan copies y eres muy típico de consultora que como quiera necesita hacer las cosas en un proceso absolutamente lineal para poder producir en tiempos en horas y poder medir es otra manera de hacer el trabajo al final muchas veces necesita ir separándolo a mí me parece que tiene que ir dentro y que marketing se dedica a canales y que tiene que estar súper bien compenetrado con producto pero que la parte de producto de UX lo tienen que hacer los UX los diseñadores los diseñadores gráficos la última parte de UX etc ¿cómo se hace una buena relación entre marketing y producto? mucha comunicación como siempre producto tiene que estar al día de manera constante de lo que está pasando en la web es decir para nosotros producto empieza a trabajar mediante tres puntos uno que desde negocio se pida algo dos que analíticamente marketing haya detectado algún tipo de deficiencia y haya que ponerse a trabajar en ello y luego tres que en este caso quieres hacer unos evolutivos más allá de la analítica porque he tenido pidiendo una mejora de algo que ya existe es decir tienes la nueva creación que eso suele venir normalmente desde negocio porque lo quieren impulsar tienes desde las deficiencias y luego tienes las mejoras varias en plan mira nadie nos lo ha pedido pero esto hay que mejorarlo porque el look and feel ya no está acorde con otras partes del portal hay que hacer un poco de actualización no sé qué entonces si tú tienes esos tres puntos uno de ellos depende 100% de marketing si no tienes una buena relación con marketing y no te enteras de todo no van a seguir las cosas igual entonces en mi caso claro yo me he dado cuenta porque he estado en los dos puntos en los dos lados de la baraja y dices no me jodas tienen que enterarse muy bien de lo que hacen de hecho fíjate por dónde que normalmente a mí me encanta juntar a los UX a los UI y a los marketers en muchas dinámicas porque aprenden o sea que un que un marketer de repente le digas oye ¿puedes enseñarle un poco de analytics o de de Adobe analytics o lo que quieras de a una persona de producto para que y fíjate esta tontería pero ¿sabes a qué tamaño de layout tienes que hacer el diseño ahora de desktop? ¿no? pues mira cuántos usuarios tienes en tu web de qué tamaños o se lo preguntas a marketing o lo miras tú o en qué sección o qué o de porque por ejemplo si tú quieres hacer un buen producto necesitas saber de manera cuantitativa qué hacen o qué piensan o qué sienten tus usuarios y lo interpretas a través de un número como lo interpretas a través de lo que tú creas por pura heurística en plan no como yo soy muy bueno en esto seguro que no saben hacer esto por esto de aquí o este porcentaje se puede mejorar mejorando en esta parte del funnel para en el carrito de la compra y dices o no dónde está la analítica dónde alguien de producto tiene no es que nosotros tenemos la analítica dentro del producto bueno pues habrá dos analíticas la de marketing y el producto pero lo normal es que se tiene que llevar muy bien y luego la otra son los canales es decir si tú quieres invertir en canales y quieres hacer creatividades yo creo que tiene que haber un toque entre marketing y ayudarle un poco desde la parte de producto no solo hacer un copy que mole y digas no esto es muy atractivo digo ya pero luego cuando hacen clic en el banner en la creatividad en el email en lo que tú hayas hecho van a ir a una landing esa landing está hecha por producto porque está hecha para convertir al máximo tiene que haber una relación perfecta entre los dos mensajes entonces esa relación para mí siempre ha sido importante sabiendo que uno ex nunca va a hacer un trabajo de marketing y viceversa pero tienen que entender parte de su trabajo y saber que dependen dependen muchísimo el uno del otro incluso si te viene de negocio a pedir algo lo primero que hace uno de UX es recabar un montonazo de requisitos y se los pide a marketing me puede decir cuántos de no sé qué hacen no sé cuál me puede decir cuántos términos de tatatá me puede decir cuántos han vuelto haciendo no sé cuánto y todo eso te lo tiene que decir muchas veces en analítica entonces si no se llevan bien es complicado que eso salga bien y sin embargo si se llevan bien tienes bastante el camino allanado tienes que recorrerlo igualmente pero tienes bastante más allanado en vez de encontrarte un montonazo de problemas o sea que además de producto de que hay una buena relación también tiene que haber perfiles un poquito más holísticos que la especialización pura porque tendemos hacia un momento en el que hay muchos perfiles hiper especializados y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que a veces como que a determinados perfiles determinadas tareas y es como que casi no saben ni abordarla porque no conocen lo que está haciendo el resto de la empresa entonces que yo sí que abogo también por esa necesidad de que todo el mundo conozca un poquito que están haciendo los demás y joder pues estás trabajando en una empresa conoce el producto más o menos a fondo aunque tú al final lo único que tires es una línea de código sí yo creo que es es la filosofía de de no ponerte a trabajar yo lo llamo la la filosofía de no hacer un hola coma es decir tú le pides a alguien hacer un email y como te empieza el puñetero email por el hola coma o sea me pone una mala hostia no te puedes imaginar en plan que no que así no se empieza cuál es el objetivo has recabado datos has hecho una toma de requisitos de cuáles son los objetivos de la empresa y del usuario has preguntado cuáles son los condicionantes que te han pedido cuáles son las barreras cuáles son los canales qué coño has hecho antes de empezar a hacer el hola no empiezas a trabajar porque luego empieza la frustración porque vas a hacer algo que nadie quiere algo que no has entendido primero tener una visión como dices tú mucho más holística de lo que está ocurriendo y empieza a pedir datos empieza a entender qué puedes saber a mí me ha ocurrido que introduzco perfiles por ejemplo imagínate un perfil de un pues yo que sé un frontend y nada más empezar vale ¿qué necesitamos de frontend? esto vale ¿este es mi repositorio o sí mi entorno de trabajo? sí venga pues yo ponlo a trabajar no no ¿qué hay hecho ya? ¿has visto qué clases hay? ¿cómo se están haciendo aquí? ¿estás viendo a ver si tenemos alguna librería de objetos? ¿qué coño tenemos hecho? ¿lo has mirado antes? míralo piensa y luego actúa creo que decía Stephen Hawking si me das una hora para resolver un problema me tiro 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos realizando la solución algo así era lo que decía y si no me lo inventé y queda de puta madre y es verdad muchas veces es piénsalo bien y tiene esa visión más holística de todo lo que puedes hacer por eso si fomentas como decía también Steve Jobs si fomentas que la gente entienda qué hace otra gente podrás abordar mejor el problema podrás resolverlo mejor rescato una pregunta porque lo comentabas antes antes de que se nos olvide porque voy a tirar por otro lado me decías que te has recordado lo de sale una nueva funcionalidad que algo te has recordado mira eso es una lucha y eso es un error que yo siempre he estado cometiendo y que cada vez quiero mejorar más pero por ejemplo hoy en día todo lo que se sube a real se envía un email en un grupo que en nuestro caso lo llamamos un grupo de subidas a real y ahí se pone todo pero todo cuando digo todo es desde hemos cambiado no sé qué porque hemos sacado un brand de publicidad hasta hemos cambiado en el backend no sé cuánto se ha cambiado todo está ahí y es más está además con la la identificación de la feature de la tarea y tienes a partir de la feature puedes hacer click y ver todo lo que se ha hecho puedes ver los diseños puedes ver dónde está subido puedes ver el cua previo cualquiera puede verlo en comercial en marketing en producto frontend contenido backend developers negocio todos entonces es intentar perder lo mínimo y luego hay una cosa que estoy rescatando porque lo decía de manera intermitente y es que al terminar cada mes enviamos un correo que se llama cómo hemos cambiado cómo hemos cambiado enero cómo hemos cambiado febrero marzo y se hace un un remember de todo lo que se ha cambiado en ese mes con imágenes chulas si hay un desarrollo se les monta unos gifs animados para y se le envía a toda la empresa entonces todo el mundo está al tanto de los cambios que ha habido tanto porque son más directos con ellos como que sean más tangenciales o incluso que prácticamente no les toque pero está todo lo interesante ahí de tal manera que tienes las subidas en la que tienes un porrón de cosas que no te interesan ni la mitad y luego este correo que sintetiza es de alguna manera lo que sí que es importante como para todos para que entiendan en plan oye no te voy a decir que subí de bajado brandeis que he montado campaña no sé qué porque no le interesa sin embargo cuando tú dices que has cambiado un formulario de contacto y fíjate este diseño el antiguo y el nuevo y además eso es una cosa que genera genera de nuevo comunicación comprensión porque mucha gente dice ¿qué cojones están haciendo los técnicos que cobran un huevo esto tenía el fondo en general los técnicos hablando de producto técnico lo que sea que están cobrando un huevo que están todo el día de cafés y todo el día es ahí de tertulias y con sus formaciones y sus meetups y pollas y de repente dices pues mira esto es lo que hacen porque si no la gente muchas veces no sabe lo que están haciendo dicen no hemos cambiado no sé qué pero el qué sin embargo cuando tienes un flujo constante por un lado y luego sin embargo a toda la empresa da igual en qué equipo tengas o qué rango tengas se te manda todo o sea se te manda todo lo importante todo lo que puedes entender yo creo que eso también ayuda muchísimo a la comunicación yo creo que eso mejora la productividad pues me parece muy buena nosotros no lo hacemos y me parece muy bien porque al final siempre se quedan cosas en el tintero que se hacen y nadie es consciente y es verdad que cuando echas la vista atrás un año después te planteas y este equipo que has estado haciendo me gusta me lo quedo como aprendizaje para ir acabando porque te estamos robando mucho tiempo te quiero hacer dos últimas preguntas una que es un poco amplia que serían aprendizajes que has tenido en estos años pues desde la perspectiva casi de emprendedor porque al final has sido CPO CM ahora has sido director general pero al final sea como si has liderado un proyecto como coches.com hasta ahora y por el camino pues has tenido que pasar momentos fáciles momentos más difíciles para todos aquellos que están con su proyecto echándolo para adelante qué aprendizajes y cosas les dirías que tienen que tener en cuenta desde el punto de vista de emprendimiento lo que sí nos ha ocurrido Iñaki a mí es que hemos estado sin cobrar mucho tiempo y al final yo me hice soy socio de la empresa me hicieron socio y cada vez un poquito más un poquito más socio más 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 pero lo he vivido como si fuese mío y para mí sinceramente es como mi hijo coches por eso mismo no estoy en otro proyecto estoy ahí porque lo amo y me encanta la gente con la que trabajo y tengo ese síndrome estúpido del becario de haber empezado como nadie y creer que nunca voy a no voy a trabajar con gente tan molona ni en un proyecto con tanta proyección y al final no te vas te quedas ahí pero bueno yo creo que Sarna con gusto no pica lo primero que diría es no metas tu pasta y si metes mete poco no te endeudes básicamente no pidas un préstamo en ISA y con garantías de tu casa tu salario no lo hagas no lo hagas porque ya lo hemos hecho Iñaki y yo ya lo hemos hecho Iñaki y yo y porque nos salió bien la jugada porque al principio cuando entré perdía mucho dinero a la empresa muchos cientos de miles de euros perdía la empresa y ahora ganamos pues bastante más se pueden ver las cuentas en el registro y en toda esa trayectoria ha habido mucho dolor y mucha incertidumbre y este país no es un país preparado para los emprendedores se le llena a la gente la boca de querer ser emprendedor sin darse cuenta lo duro que es y las administraciones por mucho que digan no fomentan realmente hoy en día un emprendedor la caga esa persona que crea trabajo que crea seguridad social y que permite que al final haya prestaciones para todo el mundo porque se pagan un montonazo de impuestos y resulta que si te arruinas estás perdido no tienes una segunda oportunidad muchas veces entonces no no permitas que vayan a por tu salario no permitas que vayan a por tu casa ni que vayan a por el pan de tus hijos no lo hagas no lo hagas porque nadie te lo va a agradecer y al final te vas a quedar con cara de gilipollas y sobre todo muchas veces dices no pero es que es mi hijo no quiero dejarlo lo hicimos Iñaki y yo y nos salió bien como nos podría haber salido mal yo conozco a mucha gente que le ha salido mal o sea que es eso que luego te quedas con la deuda y eso no hay quien lo remonte no entonces eso es lo primero lo segundo es contrata a buenos mandos intermedios lo he dicho siempre y soy muy pesado el éxito de una compañía son sus mandos intermedios realmente no son sus directivos y realmente no son la gente de base son la gente que tiene puestos directivos o semidirectivos que está gestionando equipos y tal esos son los que te tienes que gastar el dinero intentar al emprender contratar a los mejores posibles porque esa gente quiere rodearse de gente que trabaje bien entonces déjale a ellos que contraten déjale a ellos que gestionen sus equipos y van a contratar y hacer bien su trabajo si son buenos y resulta que solo encargándote de un nivel de la compañía todo el resto puede hacerlo no intentes tener un control absoluto ya lo hice yo ya fracasé haciendo eso deja que el resto haga su trabajo entonces quédate en ese nivel y al final procura que estén súper motivados contentos escúchales que si piden cosas trátalo con cariño esas peticiones porque esa gente motivada y siendo buena es la que realmente va a hacer evolucionar la empresa y el resto sinceramente pintamos pero pintamos menos de lo que creemos y además son los que van a dejar que la cultura de empresa que tú establezcas llegue a la gente porque dices yo puedo tener mi cultura empresa y contrato tres capullos pues a tomar por culo absolutamente cortina absolutamente esa gente si tú la empapas de tu filosofía es el primer defensor de ella porque ve que es un sistema que a él le ayuda y lo va a defender y lo va a apoyar totalmente yo al final yo creo que una de las cosas de las que me siento más orgulloso en coches es de la cultura de empresa creo que todos hemos logrado ser mejores de lo que éramos antes de entrar y siempre es una cosa que tenemos que es si tú entras aquí cuando salgas vas a ser siempre mejor profesional y esperamos incluso también que mejor persona y mejor compañero y eso nos ha ayudado pero no por el buenismo estúpido siempre digo incluso desde el punto de vista egoísta de la propia empresa es decir hazlo sé generoso y cuando eres generoso eres un buen egoísta porque luego puedes pedir un montón pero sé primero generoso no te dediques a pedir a pedir, pedir, pedir sin haber dado nada porque entonces eso eso no va a funcionar acaba mal y ya para terminar quería hablar de algo de actualidad de coches.com porque hace poquito, poquito, poquito poquito bueno cuando publiquemos este podcast seguramente dentro de un mes que estamos grabando pero seguirá siendo poquito hay sacado algo como súper novedoso que se llama Paycard cuéntanos un poquito porque yo me estoy indagando y me parece una flipada o sea primero no me hubiera imaginado que en España se pudiera a día de hoy sacar algo así pues sí la verdad es que ahí me tocas en toda la fibra es un proyecto que empezó hace tres años justamente de una marmota cuatro años tres, cuatro años de una marmota una idea que fue tomando forma y que al final nos dimos cuenta que se podían cambiar cómo se compraban y se vendían coches en España y realmente algo que se puede exportar a nivel mundial en mayor o menor medida ¿no? entonces es un proyecto que lo que intentaba era evitar los problemas que tenía siempre la gente cuando compraba o vendía un coche y nosotros nos damos cuenta porque la gente se quejaba en Facebook de fraudes no solo en nuestro portal en otros se quejaba de que no había transparencia se quejaba de que no se fiaba de que era difícil pagar porque claro cuando tú vas a comprar un coche de segunda mano tú dices muy bien me gusta este coche ¿será del dueño quien dice ser? porque anda que no hicimos ¿estará en buenas condiciones el coche? ¿qué pasa si lo compro y luego no es quien dice ser? ¿o qué pasa cuando hago el pago? yo voy con el dinero en la mano le hago una transferencia de 12.000 euros y me voy a una gestoría o a tráfico ¿cómo quedo? ¿a qué hora? ¿cuándo me lo hago todo este gestión en tráfico que en Madrid tiene una cola de creo que 4 o 5 semanas ya o sea que si quieres comprarte un coche y quieres ir a tráfico a Ventanilla tienes que esperar 4 o 5 semanas y dices pues imagínate un sistema en el que puedes hacerlo desde tu casa en cualquier momento y además no solo de lunes a domingo sino que es más seguro que si no lo hicieras por internet y dices eso es de las pocas veces que te dices no me jodas me dices que hacer una cosa no por internet puede ser menos segura que cuidado no digo que sea insegura per se menos segura que hacer una buena internet si pues nosotros hacemos comprobaciones que no se hacen hoy en día en las operaciones offline cuando alguien va a tráfico por ejemplo entonces lo que intentamos es que se encuentran comprador y vendedor se quieren comprar o vender el coche y van a nuestro sistema Paycar y lo que tienen que hacer al comprar y vender su coche es simplemente darse de alta e ir metiendo toda la documentación con fotografías o ir metiendo todo darnos acceso con nuestro sistema FinTech a la cuenta bancaria y demás para verificar datos y en ese momento firman todos los papeleos y de repente llegan a bueno bien me puedes dar tu coche y cuando te dan las llaves comprador y vendedor tienen un botón en el móvil lo aprietan y en ese mismo momento se transfiere el dinero al vendedor y por otro lado se tiene o la documentación para circular con un permiso de circulación temporal de tal manera que yo me compro un coche y recibo en mi móvil un permiso totalmente totalmente verificado por las autoridades que es de Paraguera Civil con su código y todo y me puedo llevar el coche en ese mismo momento y además en ese mismo momento el vendedor está siendo pagado entonces es imposible en nuestro caso que el vendedor no sea quien dice ser porque nosotros hemos montado el sistema para que sea imposible que no pueda haber fraudes y por otro lado el vendedor siempre recibe el dinero es decir el comprador tiene la seguridad de que el vendedor es quien dice ser y tal y ahora lo que estamos es metiendo otros servicios que es que encima sin revisar el coche cuando el vendedor te lo venda tengas una garantía de un año entonces intentar que encima oye pues mira tengo una garantía mecánica que si se rompen ciertas partes importantes del coche el motor el no sé qué tal de repente están cubiertas y luego le vamos a ofrecer el seguro y vamos a ofrecer financiación todo en el mismo sistema de tal manera que entre un comprador tiene todos los servicios para que cuando dé el momento final el ok en ese momento aparece el permiso de circulación temporal en el coche en el móvil y le aparecen todos los servicios y nosotros nos encargamos todo de pagar todos los impuestos de hacer todas las tramitaciones y de enviarte a casa el permiso de circulación permanente ya en papel ¿no? para que esto sea tan fácil ¿qué habéis tenido que hacer? porque de primeras entiendo que ya tiene que haber algo con tráfico por ahí algo con bancos y un montón de movidas sí, hemos estado hemos estado trabajando mucho con las autoridades con la DGT para hacer este proyecto viable y hemos estado trabajando mucho con Bank Inter para toda la parte también FinTech y toda la parte económica para nosotros contar con Bank Inter y contar con que la DGT apoya este tipo de proyectos pues la verdad es que para nosotros es fundamental porque no es lo mismo sacarlo que sacarlo con al final la autoridad que te pueden proyectar ellos entonces no fue fácil han sido ya tres años y pico muchísimo dinero invertido muchísimo en I más D en investigación en ver cómo funcionan las cosas y claro de repente metes un sistema de Legal Tech más FinTech más innovación en el sector automóvil lo metes todo junto en una en un servicio nuevo ¿no? porque además nosotros somos un servicio no somos un intermediario nosotros independientemente del valor del coche en nuestro servicio vale lo mismo y ellos se ponen de acuerdo ellos miran el coche hacen lo que tienen que hacer y simplemente nosotros les ayudamos a que toda la tramitación y todo el pago se haga 100% online y de manera súper segura ¿no? de hecho nosotros una de las cosas que vimos por lo que te decía súper segura es que todos los timos que conocemos hoy en día en internet de venta de coches el 0% se pueden realizar en Cochescom seguro que nos podrán sacar en el futuro a las cosquillas espero que no estoy tocando madera pero hoy en día absolutamente todo está cubierto entonces hacer un sistema durante tres años que realmente haya pensado en intentar solucionar y cambiar la vida de las personas para mejor es algo que ha motivado un montón tengo que decir todos los días ostras está siendo súper jodido porque hacer cosas con las autoridades siempre lleva su tiempo tiene sus protocolos a veces no estamos acostumbrados trabajar con bancos pues también y eso que Bank Inter me parece un banco súper dinámico Bank Inter Consumer Finance en específico súper dinámico y más moderno que otros aún así es es todo un hándicap pero sin embargo te motiva al decir puedo trabajar en un proyecto que cambie la vida de la gente para mejor pues eso es lo que intenta hacer Paycard y eso es lo que han hecho un equipo tan pequeño entre comillas como el nuestro que tenemos una empresa con siete modelos de negocio metidos en una sola empresa imagínate lo que es somos muy poquitos yo creo para lo que es una pasada yo cuando lo vi en prensa te lo digo en serio digo esto no es España porque pregunte aquí muy concreta la DGT ha hecho o sea estaba preparada para asumir este tipo de modelos o ha tenido que desarrollar cosas a partir de esto la DGT facilita porque vamos a ver la DGT no ha hecho el proyecto porque es una entidad pública y lo que sí que hace es facilitar que determinados sectores puedan mejorar los servicios actuales la DGT está súper comprometida con que la gente tenga más opciones y mejores opciones que simplemente por ejemplo entrar en la página de tráfico y tenerte que esperar varias semanas porque no obtienes suficiente básicamente porque muchas veces los políticos no invierten suficiente en infraestructuras no invierten suficiente en gente sino a lo mejor la DGT tendría más pero ante eso dices oye y si el sector privado puede ayudar a ello no le cuesta nada a nadie y nosotros somos la primera solución pero llegarán otras entonces la DGT no se va a casar con nadie lo que sí que hace la DGT es facilitar y fomentar y nos ha ayudado en el sentido de oye mira esta legislación se van a hacer sin las cosas no sé qué cómo lo interpretamos cómo hacemos y de repente te encuentras desde esa entidad que eran súper modernos desde cosas que podemos creer que son más funcionariales hijo de dos funcionarios te lo dice y de repente tienen un espíritu muy moderno otras cosas que el sistema muchas veces no les deja hacerlo entonces lo han fomentado y hemos podido integrarnos digitalmente con ellos para obtener datos e informes como han hecho también otros los colegios de gestores y demás y eso permite también que avance un poco más la sociedad y que el sistema sea más seguro y más robusto entonces la DGT siempre ha estado ahí apoyando este tipo de iniciativas no per se esto no es un proyecto de la DGT per se pero ya el que lo apoye me refiero por eso porque ya conseguir me remonto cinco años atrás yo veo la noticia y esto no lo han hecho yo no me hubiera imaginado que siquiera facilitaran la vida para llegar ahí porque eso tenéis que consultar información y demás créeme yo al principio tampoco me lo creía cuando de repente hablamos con Susana y con Luis Fernando Velasco no me lo creía diciendo sí, sí, sí y digo seguro que en algún punto nos dicen ahí os quedáis pues no le han dicho oye mira si hubiesen llegado otros nos lo dijeron muy claro lo habríamos hecho encantados con otros simplemente habéis sido los primeros y los primeros que no solo vienen con palabras sino que veníais a hacer cosas y nosotros y nosotros encantados entonces básicamente nosotros ha sido ha sido todo un logro y sacarlo integrar todo son muchísimas horas la gente luego verá le parecerán cosas sencillas pero es un proyecto que tiene alrededor de cientos no sé cuántos interfaces distintos o sea es descomunal es descomunal sí, sí Ana si alguien es técnico puede entender la complejidad de integrarte en muchos sistemas la cantidad de verificaciones que verificar cada cosa tendrá sus tecnologías para mí es un aprendizaje de también inténtalo es decir porque a veces nosotros mismos tenemos una idea de negocio y a lo mejor nos bloqueamos porque decimos la DGT no me va a dejar coño la DGT o organismo que sea se puede intentar hay gente muy moderna y hay gente con muchas ganas de cambiar las cosas y lo hay en todos sitios sea la administración o sea otro lado la cosa es tener la suerte de dar con ellos nosotros hemos tenido la suerte de dar con ellos y currátelo para llegar hasta ellos que habrá que tocar muchas puertas y sufrir tú no sabes la DGT es que el consejo de administración me ha dicho deja esta mierda ya o sea es que lo único que está haciendo es comerte recursos y yo lo hacía hemos tardado también más tiempo porque lo hacemos en segundo plano no podíamos dejar el resto de cosas que nos daban pasta proyecto oculto casi claro porque con el número que somos al final y con todos los todos los verticales que tenemos de negocio no hay gente para ocuparse entonces sacabas tiempo de debajo de las piezas que no he echado fines de semana yo haciendo la arquitectura de sistemas y todo terrible ¿cuál es el modelo simplemente de negocio? porque me decías antes que con independencia del precio del coche vosotros cobráis una cantidad sí cobramos 99 euros por por el servicio por el servicio que integra la parte de gestoría todo y la parte de pago y luego toda la identificación y demás es decir por hacerlo todo online 99 ¿cuánto te puede costar si lo haces fuera? hombre lo primero lo haces sin el pago y sin la seguridad del pago que tenemos nosotros y la otra parte pues en una gestoría te puede costar de todo desde un precio similar hasta 120 130 140 todo depende las hay que también te cobran un montón más pero pero suele ser algo normal es decir es relativamente similar a lo que te puedes encontrar en la calle con la diferencia del que lo haces online puedes elegir y a veces uno prefiere ser una ventanilla y prefiere ser una gestoría más tradicional y de hecho la gente lo va a hacer porque nuestro sistema no resuelve el que todos puedan hacerlo oye mira que este coche es una herencia no vete a una gestoría o vete a tráfico que nosotros esto no te lo podemos resolver una herencia nosotros son más la parte más común ese pareto 80-20 el 80-80 y pico por ciento de los casos y entonces el modelo es simplemente cobrar eso y luego lo que pasa es que iremos añadiendo servicios para nosotros lo interesante ahora mismo no es tanto ganar dinero como intentar intentar cambiar el mercado hacer que la gente se interese más por hacer las cosas de manera más segura si alguien quiere lo ha gustado esto y quiere probarlo ¿cómo puede probarlo? ¿a dónde tiene que ir? en coches.com barra paycar o en paycar.es puede entrar y verá el servicio ahora mismo es muy cachondo porque estamos terminando de subir toda la parte mobile es decir como dentro de un mes ya estará todo subido eso espero pero ahora mismo si entras en venir algunas partes en móvil que se han parado esto muy nighties pero al final fue en plan vamos a sacarlo ya a ver qué tal funciona y vamos a verlo rodar y de momento pues bueno ya van ya van unas cuantas operaciones así que a ver si a final de año ya estamos ya estamos teniendo rascando una pequeña cuota de mercado mucho éxito mucho éxito simplemente para terminar ¿alguna novedad que viene en coches.com de aquí el próximo año? pues bueno después de lo de paycar nosotros somos el único portal que no tiene app o sea hemos vivido como en nuestro canal siempre ha sido el canal orgánico y tal y una de las novedades que vamos a sacar es que vamos a sacar los desarrollos de apps para el año que viene y ha sido también una lucha con el consejo pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que con los que somos y con el modelo no hemos querido nunca aumentar mucho en plantilla lo que pasa es que cada vez estamos aumentando más entonces al final es en plan ¿cuántos proyectos tienes? ¿cuánto estás manteniendo? y mantener las apps ¿cuánto es? ¿y cuántos desarrolladores? pero bueno ya era inevitable entonces tuvimos un conato de tenerlas contratamos una empresa externa tuvimos una experiencia absolutamente terrible la peor experiencia que he tenido con un proveedor en toda mi vida y al final no hubo no hubo apps y nos quedamos sin la pasta también perdimos toda la pasta y entonces como que se quedó un poco el proyecto en stand-by y dijimos bueno pues ya lo haremos ahora todo interno entonces eso será lo nuevo que vamos a tener y lo otro es que vamos a intentar cambiar incluso nuestro modelo en vehículo nuevo vamos a intentar poder ayudar más y de mejor manera tanto a nuestro cliente como a nuestro usuario vamos a intentar hacer una comunicación con sistemas más modernos no puedo decir nada más porque sería adelantar demasiado pero va a ser algo chulo como fue Paycar para la parte de comprar y vender coche usado vamos a hacer una cosa muy chula para la parte de vehículo nuevo oye como me gusta escuchar estas cosas a ver si es verdad Núñez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por todo este súper repaso como te decía Luis antes de irse muchas cosas que ha contado son como aprendizajes para mucho yo al menos voy a aplicar algunas de ellas seguro que parte de nuestra audiencia también va a aplicar cositas así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros pues a ti Corti y también a Luis muchísimas gracias por invitarme y espero eso no haber dicho muchas tonterías espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy y muchísimas gracias como siempre por escucharnos y por llegar hasta aquí hasta el final de este episodio os quería comentar eventos en los que participamos en las próximas fechas por si alguno os puede interesar estaremos el 25 de abril en Cash School Madrid hablando de marketplaces en e-commerce tendremos una dentro del evento una charla de Alejandro Orviz de BlueCode donde nos hablará de las marcas blancas de Amazon y luego una mesa redonda con varios e-commerce managers especializados en marketplaces que nos contarán las claves para sacarle partido a Amazon como canal de venta también el 25 de abril en Valladolid estará el Wine and Marketing Summit que es un evento que se vio organizando un par de añitos y en el que van a dar las claves para las empresas relacionadas con el mundo vinícola de cómo estar en internet y aprovechar los canales online hay muchísimos invitados muy interesantes entre ellos uno que ya ha pasado por el podcast como es Carlos Andonegui de Vino I y os invitamos a asistir a este evento que también es gratuito el 22 de mayo en Madrid tendremos el B2B Sales Congress que organiza Alex López y su equipo de Sartia y la SW y será un evento donde durante toda la mañana se tratarán distintos aspectos de las ventas en el mundo B2B yo estaré hablando del e-commerce B2B dando un poco de contexto de presente y futuro de este mercado pero bueno tengo el honor ahí de participar con un montón de crash que dará una visión brutal de lo que es las ventas en el mundo B2B que además de ser algo relativamente complicado y que tiene sus cosillas sus curiosidades es un mundo en constante evolución el 23 de mayo estaremos haciendo en Madrid en Singular Madrid un evento sobre inteligencia artificial los publicaremos tanto en la URL del evento como los ponentes confirmados que ya nos están empezando a confirmar y algunos que son muy cracks próximamente pero bueno ir haciéndoos un poco la idea 23 de mayo en Madrid hablaremos sobre inteligencia artificial y el 29 de mayo estaré en Barcelona hablando de Retar y Etina Inteligente en el evento S-Marketing que organiza Cyberclick y que será un día completo orientado a las tácticas de marketing más inteligentes la S-Esa viene de Smart tendremos ponentes muy top que estarán dando distintas visiones o áreas del marketing desde las perspectivas más avanzadas e inteligentes que podéis aplicar en vuestro día a día si os ha gustado el episodio de hoy como siempre os agradecemos muchísimo si nos dejáis una bonita review en iTunes iVox o el canal a través del cual nos estáis escuchando la verdad que nos anima mogollón cuando recibimos todo este tipo de feedback positivo nos ayuda a seguir trabajando y también nos ayuda a llegar a nueva audiencia por lo tanto hace que nuestro trabajo tenga un poquito más valor ya sabéis se agradece muchísimo si lo hacéis para terminar ya el episodio de hoy os mando un fuertísimo abrazo como siempre me alegra mucho teneros al otro lado de este micrófono y os dejo con estas palabras de Steve Jobs que como hemos visto a través de la entrevista de hoy es una de las fuertes de inspiración de Nuño López el invitado que hemos tenido hoy os dejo con esta frase la tecnología no significa nada lo realmente importante es que tengas fe en tu gente ya que son buenos e inteligentes y si les das las herramientas adecuadas harán cosas maravillosas con ellas no Gracias por ver el video.